Buenas noches ciudadanos, está siendo monitoreado por las cámaras Ojo de Águila, ya comenzó el toque de queda, se ha comunicado a policía nacional y se va a secar al punto. Buenas noches ciudadanos, les recordamos que está siendo monitoreado por las cámaras Ojo de Águila, comunicamos que están inscribiendo el toque de queda, le solicitamos de inicio a su homicidio. ¡Gracias!